Los príncipes del amor Desde Guadalquist, Ecuador Con más sabor Empezando con sus nuevos éxitos Los príncipes del amor Un día, de noche, te vi andando con otro Jugaste conmigo, con mi mejor amigo De día, de noche, te vi andando con otro Jugaste conmigo, con mi mejor amigo ¡Seguimos adelante! ¿Por qué decías que me querías? ¿Por qué decías que me adorabas? ¿Por qué decías que me querías? Nunca pensé que tú me engañabas ¿Por qué decías que me querías? ¿Por qué decías que me adorabas? ¿Por qué decías que me querías? Nunca pensé que tú me engañabas ¡Creti, mioses! ¡Creti, mioses! ¡Creti, mioses! Ahora te digo la verdad Se acabó todo para ti Ahora te digo la verdad, se acabó todo para ti ¿Por qué decías que me querías? ¿Por qué decías que me adorabas? Porque decías que me querías, nunca pensé que tú me engañabas Porque decías que me querías, nunca pensé que tú me engañabas El día, de noche, te vi andando con otro Jugaste conmigo, con mi mejor amigo El día, de noche, te vi andando con otro Jugaste conmigo, con mi mejor amigo Porque decías que me querías Porque decías que me querías Nunca pensé que tú me engañabas No, 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 no Jugaste conmigo, con mi mejor amigo Jugaste conmigo, con mi mejor amigo Jugaste conmigo